Cambia lo superficial Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir, un amante Cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste, de verde la primavera Cambia el pelaje, la fiera, cambia el cabello, el anciano Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo, ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente Lo que cambió ayer, lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo, en esta tierra lejana Cambia, todo cambia 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 Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo, ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo, en esta tierra lejana Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!